Saludos. En el año 1971, se le entregó en septiembre del 71, se le entregó al muy respetable gran maestro de la Gran Oja Bahía de México, Alfonso Sierra Partida, la documentación mazónica de Madero. Entre otras cosas, estaba allí el triangular de Madero. No se dice más en la revista y no es difícil que sea de las últimas oportunidades en que haya sabido de ese documento mazónico, el triangular firmado por Madero. A juzgar por la documentación que se publica en esta revista de 1972, es un trazado de 1972, hace cuántos años, 52 años, más de medio siglo. A juzgar por esa información, el ingreso a la mazonería de Madero tuvo que haber sido en 1908. Entonces, ese triangular, ahí está reportado, se lo entrega a Madero, Pedro Tellez Maldonado, gran maestro de la Gran Oja Bahía de México, y había sido suspendido en sus derechos. ¿Cuántos años, 72 hacia atrás? Unos cinco años atrás, en el 67, 68, había sido suspendido en sus derechos y no tengo información de cómo es que ya estaba recuperado, si es el caso en sus derechos mazónicos. Entonces, de todas formas, le entregó a Pedro Tellez Maldonado a Sierra Partida, en septiembre del 71, toda la documentación, o la mayor parte de la documentación. En mi libro lo pueden ver en la página 303 y 304. Es la solicitud de ingresos a la mazonería, otra serie de documentos, y desde luego el triangular. Ya decía yo del triangular. Entonces, ese triangular de 1908 quedó en manos de Sierra Partida para un documento, para un museo, corrijo, para un museo mazónico. Ese documento para un museo mazónico. Entonces, ¿qué pudo haber contestado allí Madero en el triangular? Tenemos unas pistas, ¿eh? De qué pudo haber contestado Madero en su triangular mazónico de 1908. Y esas pistas están en su manual espírita, firmado en su dedicatoria en agosto de 1909, al año siguiente. Agosto del 9. Y publicado, al menos la portada dice 1911. Seguramente los primeros días o semanas de 1911. Porque él está en Ciudad Juárez y a punto de derribar a Porfirio Díaz en mayo. Entonces, esas fechas son el manual espírita. La dedicatoria es, repito, de agosto del 9 y la publicación en portadas de 1911. Ahí podemos encontrar alguna posibilidad de su respuesta. De lo que pudo haber contestado Madero en su triangular de 1908. ¿Por qué? Pues porque contiene este manual espírita de 1911, de principios de 1911. Una serie de preguntas que se pueden entender como asociadas con la información que se da en el triangular. Entonces, las preguntas, por ejemplo, son, las voy a decir, esto está ya prácticamente muy adelante de la mitad de este librito que es el manual espírita. Más adelante de la mitad, digamos a dos tercios del libro, las siguientes preguntas son las que se contienen. Y voy a mencionar estas cuatro. ¿Podréis decirme cuáles son los deberes del ser humano para consigo mismo? Otra es, ¿podréis decirme ahora cuáles son los deberes del hombre para con su familia? ¿Podréis decirme ahora cuáles son los deberes del hombre para con su patria? Y por último, además, ¿y los deberes del individuo con la humanidad? ¿Podréis decirme en qué consisten? Y luego, ¿los deberes del hombre para con Dios? Dice el cuestionario, redactado y contestado por Madero, de eso no cabe duda. Por último, os suplico, me digáis, ¿cuáles son los deberes del hombre para con Dios? Así que estas preguntas son cinco y se relacionan con lo que difunde Madero como cuestionario espiritista. Esta es una parte casi final del manual espírita y contiene estas cinco sugerentes preguntas. Voy a repetir las que son los deberes del ser humano para consigo mismo, la familia, la patria, la humanidad y Dios. Aquí dice Dios, no dice gran arquitecto del universo, dice Dios porque el libro no es más único, es espírita o espiritista. El folleto se titula manual espírita, pero igual pudo verse denominado manual espiritista. Y lo firma Madero, lo firmó Madero con un seudónimo, nunca se supo de manera inmediata que el autor era el hombre que estaba en Ciudad Juárez, que pronto derribaría y de hecho derribó a Porfirio Díaz. Y ese hombre que estaba allí en la vitrina pública era el autor, Bima, el autor del manual espiritista o manual espírita y contenía estas cinco preguntas. Entonces, no es difícil que en el sentido en que da las preguntas y las respuestas hayan sido muy aproximadas a las que Madero pudo haber escrito en su triangular. Por ejemplo, en el caso de la familia, el primer renglón dice, los hijos deben amar y respetar a sus padres en cuanto a los deberes del hombre para con su familia. En el caso del individuo y de la humanidad, deberes hacia el individuo con la humanidad y con Dios, bueno, es acercarnos a Dios, dice aquí en alguna parte. Y otra parte, otro renglón dice, los deberes del hombre para con Dios los encontraréis resumidos en el primer mandamiento de la ley de Moisés, amada a Dios sobre todas las cosas. Y este renglón, amar, amad, es un imperativo, una orden, amad a Dios sobre todas las cosas, es curiosamente el primer renglón, la primera frase escrita en toda su vida por Madero cuando se hizo espiritista. Él narra, esto no son especulaciones, el canal no está dedicado a especulaciones, sino a documentos, esto lo narra Madero en sus memorias. En sus memorias dice cómo se acercó al espiritismo, cómo fue practicando las facetas distintas del espiritismo y cómo se inclinó para ser medio un mecánico o medio un escribiente. Y qué fue lo primero que él escribió como medio un escribiente, es decir, dice, por decirlo así, me relajé, me puse a escribir, solté mi mano, la mano fue poseída por el espíritu, escribió. Y cuando tuve conciencia leí y era esta frase, amada a Dios sobre todas las cosas. Bueno, esto que fue lo primero que escribió Madero como espiritista en toda su vida, narrado por él en sus memorias, es lo que está respondido aquí de los deberes del hombre para con Dios. Entonces, es indicativo, pues, que pudo haber tenido Madero como respuestas en su triangular unas muy parecidas a estas que están en su manual espiritista. Este manual espiritista lo pueden descargar a partir de mi libro, La masonería en la presidencia de México, que está en Mercado Libre, y leerlo completo. No es un libro voluminoso, es un libro pequeño, digamos, el manual espírita firmado por Bima, según el modo de Madero. Y verán cosas curiosas ahí acerca de qué es el espiritismo, por qué es válido y real el espiritismo. Bueno, narra también una descripción en una de las preguntas y respuestas, qué cosa es la tiptología, lo repito, tiptología. Y la tiptología, dice él, son los golpecitos estos que se ven, al menos en el caso de su servidor, solamente en las películas las he visto, ¿no? Del golpecito uno y del golpecito doble para el no, sí y no. Esos golpecitos, Madero le pone nombre, ¿no? Y yo creo que Madero no, no el propio Madero, sino que de las propias corrientes de la época, el espiritismo llamaba a eso, a esos golpes y su interpretación tiptología. Y lo describe Madero en el libro, en el manual espírita, o manual espiritista. O sea, de hecho, lo oficial es manual espírita, publicado a principios de 1911. A fines del 11, en octubre, recibió el grado 33. Es un año, el 10 y el 11, muy, muy carrereados para Madero. Y en esta ocasión, pues, lo que queremos comentar es que, en cuanto al triangular, regresó al principio, el triangular, el triangular, seguramente de 1908, se le entregó a Sierra Partida en septiembre de 1971, y no se supo más de él, pero muy probablemente las preguntas y las respuestas son las que están en el manual espírita. Ya las comenté. Muchas gracias, lean mi libro, y hasta la próxima.